¡Eh! ¡Chihuahuas! Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a toda la... Nosotros somos la banda... ¡Luz Brillante! ¡Eso es todo, chihuahuas! Don Pedro, qué bonito disco. ¿Cuál bola que nos contó ahorita? Bueno, El Pato Nada, esa es la portada de El Amor de Cuatro Paredes. Es otra cancioncita que estamos lanzando. Ah, es nuevecita. Nuevecita, sí. Eso también compone, don Pedro, y compone bien por lo que estamos viendo. Eso es una vivencia personal. Alguna mujer lo dejó, pero obviamente, ¿y de ahí se vino todo esto? ¿O cómo estuvo? No, pues es que a toda la gente nos pasa lo mismo lo que está diciendo esa canción. Hay veces que estamos arriba, hay veces que estamos abajo. Así es de que yo creo que es una cosa que tenemos que saber superar. ¡Es más rico estar arriba, ¿no? ¡No! ¡Estoy vendiendo, dependiendo! Es un tiburito porque esos papeles son sabias. A él le gusta estar abajo. A mí, ¿dónde sea? Salud, salud, salud. Salud, don Pedro. Yo sé que de repente ha habido mucha polémica en torno a la familia. Andrea Rivera, ¿qué pasa con las chiquis? ¿Qué pasa con toda la familia ahorita? ¿Cómo están? ¿Qué están viviendo ahorita? Pues obviamente ha sido un momento difícil, pero todos están empezando como a rehacer su vida poco a poco y a retomar sus proyectos. ¿Cómo va todo esto? Exactamente, porque estamos fortalecidos por la razón de que sabemos el curso de la vida, sabemos que la vida es prestada un ratito nada más, cuando Dios quiera nos la puede quitar. Todos estamos conscientes de eso, de que nos vamos a ir tarde o temprano, de una forma o de otra. Entonces, todos sabemos eso. Mi hija también lo sabía, mi hija también ya estábamos alestados en eso. Entonces, estamos tratando de salir adelante nosotros como vayamos pudiendo unos con otros, cada quien en su ramo. Cantamos lo mismo, pero no es el mismo estilo. Todos lo hacemos diferente. La Jenny, Lupillo, todos cantamos banda norteño, con mariachi, con todo, pero cada quien con su propio estilo. Y bueno, Chiquis estábamos viendo hace ratito, en la información que tenemos ahí, que va a estar estrenando un reality show. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, ella se ha criado detrás de los estudios, se ha criado detrás de las cámaras, o sea que yo creo que ella tiene la experiencia para hacer un reality show, porque ya lo hicieron. Al inicio, el primer reality show realmente era de Chiquis, pero como estaba muy tiernita, pues entonces ya lo tomó Jenny. Y al más, muy bien. Sí, o sea que ya estaba encarrerada ella en esto. Oye, ¿ya canta? ¿No está solterita la Chiquis o no? Sí, ¿cómo no? Sí, todavía, todavía. ¿No le gustaría ser mi abuelito? Igual que su abuelo. ¿No le gustaría ser mi abuelito? Sí, bueno. Sí, ya está, ya ven, ya dijo que sí, ¿cómo que no? Es que si la dama quiere, pues ya ni el abuelo, ni el papá, ni nadie tiene opinión sobre eso, porque en el corazón no se manda. Oye, pero usted debe tener buen billete, ¿no? Debe tener buen billete Norberto para sacarla a pasear y todas esas cosas. O eso no importa. No, no, eso no importa. Con nosotros no importa eso, porque con nosotros lo que importa es... Es la cara de galán. La salud, la salud y actuar lo más decente que se pueda ante el público. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame. ¿Y qué me cuenta de esos chiquitos que están aquí? Está... ¡Pásele, pásele, 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 pásele! Oiga, don Pedro, ¿quién es el cantante? ¿Por qué tan chiquito? ¿A cuál te gusta el del mohack o el de pelos parados? Aquel que está allá, que parece al hombre. ¿A cuál me quieres? ¡Ay, acá lo mejor! Oiga, don Pedro, ¿por qué tan chiquitos, don Pedro? ¿Por qué? Tiernitos para que aprendan bien lo que va. ¿Le producirían ustedes aquí a esta chamaca para que ande con estos chamaquitos y demás cantando un disco o algo por el estilo? ¿Cómo no? Pues el talento es para todo mundo. Así es de que yo creo que... ¡Oigan, ya les gustó! ¡Ay, que los abracen! ¡Ay, que los abracen! ¡Sáense, payajos chinos estos! ¡Ay, ay, ay! ¡Chamacos sin verbes! Oiga, don Pedro, ¿y presentaciones? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Próximamente? Bueno, gracias por eso. Vamos a estar el día 25, 26 y 27. ¡Ariba, tenés el micrófono! Vamos a estar el día 25, 26 y 27 en Expo Tequila de Rosarito, Baja California.